Pedro Sánchez ningunea a don Felipe y deja pasmado al rey con su colosal burla. Lo del presidente del gobierno en funciones empieza a sobrepasar todos los límites y por más análisis, reflexiones e interpretaciones que se hagan ni Carmen Calvo puede estar a su altura. 80 días después de las elecciones generales y aparte del voto de Miguel Ángel revía lo único con lo que cuenta Pedro Sánchez es con un ejército de no es salpicado con con algún día se verá según lo que me des. Así resume José Alejandro Barra la situación en su columna de voz popular añadiendo que Sánchez no ha cumplido con el encargo que le hizo el rey para sacar adelante su investidura. Ha ignorado la palabra dada al monarca. Apenas lo ha intentado. No ha movido un dedo, no ha amagado un gesto, ha sido incapaz del más mínimo esfuerzo. A saber, no hay que olvidar que la formación de gobierno admite un abanico de variables, desde el bloque de la moción de censura a la coalición con alguna de las dos fuerzas del centro derecha. Nada de eso se ha tanteado. Parece que Dios no quiere. Sánchez podría hacer suyas las palabras de Felipe y tras su fracaso en la reconquista de Portugal. Con la salvedad de que le y pasmado al menos lo intentó. Y, según el periodista, ahora desde la Moncloa se juega a sacudirse las culpas y señalar culpables y ahí aparece primero en el ranking Pablo Iglesias, también el PP, que se las da de partido de Estado y no colabora en este delicado trance de prolongar la estancia de Sánchez en su colchón de la Moncloa. Ironiza. Y, por supuesto, Ciudadanos, Rivera ni siquiera responde a mis llamadas. Con mucha retranca señala que todos ellos son culpables del delito de no conducir a Sánchez bajo palio hacia su investidura. Y hay más. Por ejemplo, la Constitución, que incluye en su artículo 99 una conspiración inaceptable contra los propósitos del aspirante a presidente. Pero no solo eso, a partir de ahora también se suma el rey a la galería de los presuntos, ya que, como bien recuerda Sánchez, mi candidatura deca en julio. Consumada la investidura fallida, será el monarca quien deberá tomar las decisiones. Es decir, la corona deberá colegir entre si encarga un nuevo intento o se cruza de brazos hasta las urnas. En resumen, en estos días se afanan en Moncloa en poner a los inocentes a un lado y a los culpables en otro. Sánchez ya ha dispuesto la coreografía, ya ha señalado a los reos del delito de leso bloqueo, a los responsables de ir de nuevo a las elecciones. Culpables, todos. Excepto él. Aquí vará tira del estilo Carmen Calvo para concluir, no, bonito. Aquí el único responsable eres tú. Conclusión, el 10 de noviembre, papeletas de nuevo ristre, quedará plasmada la radiografía de una colosal burla, de un fracaso monumental. ¡Gracias!